El mundo laboral está en constante cambio, por eso es importante estar preparado para enfrentar cualquier reto. En UTEL trabajamos de la mano del mundo empresarial para fortalecer tu empleabilidad y visión emprendedora. Con nuestra orientación y herramientas, como las evaluaciones de competencias, los planes de empleabilidad personalizados y el centro de expansión profesional, podrás alcanzar tu máximo potencial. Además, te guiaremos para que descubras el camino indicado para conseguir el trabajo de tus sueños, convertir esa gran idea en un gran negocio o potenciar tus habilidades y avanzar en tu carrera profesional. Todo esto es posible a través de los servicios que te ofrece el Centro de Expansión Profesional, herramientas de autoconocimiento, contenidos acordes a las necesidades actuales para potenciar tus habilidades, mentorías que complementarán tu perfil, una plataforma para ampliar tu red de contactos profesionales, oportunidades para impactar al mundo a través de una bolsa de trabajo con ofertas de empleo y la creación de relaciones productivas y a largo plazo con el mundo laboral. Además, si tienes una idea de negocio o emprendimiento, te brindamos asesoría para guiarte en cada paso. Atrévete a explorar un sinfín de oportunidades y tu expansión profesional no tendrá límites. Descubre todo lo que puedes lograr como miembro de la comunidad UTEL a través del Centro de Expansión Profesional. Creemos en tu potencial. Entonces, bueno, ahora sí, para poder iniciar, ya veo que también está con la cámara encendida Olivia, quien nos acompaña esta noche para poder sumarnos con todo su aprendizaje, con todo su experiencia. Como ustedes lo dijeron, el título de hoy es Emociones que Empoderan, Guía de Inteligencia Emocional para Mujeres. Aquí está también Olivia, le voy a dar paso en unos minutos para que ella pueda presentarse. Olivia tiene mucha información que compartirnos en una presentación bastante dinámica y emotiva. Así que ya en breves minutos van a poder conocerla muchísimo mejor, escucharla y compartir con ella. Vamos a tener también un espacio posterior a esta charla con Olivia para poder tener preguntas, respuestas que quieran hacer, pueden dejarnos sus comentarios. Así que vamos a estar muy, muy atentos con todo esto. Y para los que pues aún de repente no se han sumado, estamos a tiempo, corran ya y compartan este enlace, ya compartan este enlace a su amiga, hermana, compañera de trabajo que estamos por arrancar, ¿vale? Yo voy a desactivar por aquí la sala de espera porque creo y me parece que hay gente todavía queriéndose sumar. A ver, a ver, vamos a dejar aquí esta opción para que todos puedan sumarse. A ver, vamos a activar y darles permiso porque mira, tenemos un montón de gente que ya se está sumando. Vamos casi ya 100 personas. Mira, teníamos 43 personas en espera. ¡Wow! Gracias por su puntualidad, por esta gran acogida. Tenemos muchas ganas de compartir aquí entre este espacio. Estamos muy emocionados de poder estar aquí con todos ustedes y tenemos mucho contenido aquí que compartir. Buenísimo. Bueno, vamos a pasarla bien. Vamos a aprender mucho de Olivia, compartir con nuestro speaker, a fomentar un diálogo abierto, inclusivo y respetuoso que pueda permitir que todos nosotros pues seamos escuchadas. Valoramos igual las perspectivas diversas y que vamos a participar siempre activamente. Por ahí de repente si tienen alguna duda vamos a mantener el orden levantando la manita. Vamos a dejar las preguntas en el chat. Tenemos material también que queremos compartir con ustedes. En breve lo vamos a dejar también por el chat para que puedan preparar también su hoja, lápiz, papel, lapicero que ya estamos aquí para arrancar. Veo que por ahí están siempre conectados, están siempre con la cámara. Mantengámoslo así para poder conocernos, para poder conversar y más adelante vamos a tener también que tomarnos una fotito del recuerdo, por supuesto. Vamos a guardar para ese momento esperado de esa noche y para poder también compartirlo con todas nuestras redes sociales. La verdad es que es siempre bonito tener un recuerdo. Sé que este espacio es bastante significativo para muchas personas. Así que vamos a iniciar para tener tiempo para todo lo que tenemos programado el día de hoy. Le voy a dar pase a Olivia. Bienvenida Olivia. Déjame saber si tienes acceso para poder activar tu audio. Hola, buenas noches a todas. Sí, todo súper bien. Dijime, gracias. Perfecto, te escuchamos y te vemos bien, Olivia. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de todos los comentarios y ver a tantas personas aquí conectadas. Claro que sí. Bienvenido y te deseo el espacio para que podamos arrancar. Muchas gracias. Pues como decía, bienvenidas a todas. Me encanta ver a tantas personas de tantos lugares viendo, más o menos estaba leyendo lo que nos estaban poniendo de sus expectativas, también un poco de ustedes, ¿no? Y quiero rápidamente comentarles que yo soy psicóloga. Egresé hace varios años, tengo una maestría en dirección de recursos humanos y actualmente, bueno, más bien desde hace 13 años, me desempeño en el área de recursos humanos. Entonces, día a día, así como todos, pues tengo que tener contacto con la gente, tengo que, pues, dominar situaciones en donde, bueno, todos los días vivimos con emociones, pero cuando estamos en contacto con el cliente, a veces es más difícil manejar estas emociones. Y cuando platicábamos de cómo es que el tema de inteligencia emocional nos puede ayudar a nosotras como lideresas, pues me encantó poder compartirlo con ustedes. Así es que para esta sesión, que veía en el grupo que, bueno, en el chat que ponían que cuánto duraba, entiendo que vamos a estar aquí hasta las 8 de la noche, considerando lo que yo les comparta y lo que ustedes lleguen a preguntar. Y quiero hacerlo de una forma dinámica. Sé que somos muchas personas conectadas y puede llegar a ser complicado que todos hablemos, pero afortunadamente tenemos la tecnología. Y además de estar cerca desde diferentes lugares, vamos a tener tres cosas que vamos a estar haciendo el día de hoy. Una, la presentación que yo les voy a estar compartiendo con información, con complementos de ejemplos. Otra, un cuaderno de trabajo que les vamos a hacer llegar. Es nuestro pequeño obsequio de agradecimiento por estar con nosotros. Este cuaderno yo se los voy a ir explicando, pero al final es para que ustedes después de la sesión puedan tener como el trabajo de reflexión. Muchas veces podemos llegar a un pensamiento, pero ya cuando estamos haciendo un análisis de lo que estamos pensando en un inicio, pues llegamos a algo mucho más profundo y mucho más verdadero. Entonces, ese va a ser algo que ustedes se van a llevar para que en algún momento de reflexión, de que tengan tiempo con un cafecito, un té, lo que les guste tomar, lo puedan completar. Y para poder escuchar a todas o poder saber de todas, interactuar todas, las que estamos aquí conectadas, vamos a utilizar una plataforma en donde vamos a tener algunas actividades y ustedes van a poder contestarlas. De esa forma yo voy a poder interactuar con todas. Entonces, para poder aprovechar el tiempo, primero que nada les voy a pedir que se puedan ingresar a esta plataforma. Es una plataforma súper sencilla que ya nos ayudó Jime a poner el link. Se llama N-A-R-P-O-D. Ingresen a ese link. Solamente pueden ingresar con cualquier correo, ya sea Gmail, Hotmail y pongan su nombre. Puedan poner como les más les gusta que les digan. O sea, es nada más como para que ustedes puedan tener acceso. Y mientras ustedes se conectan, yo voy a compartirles mi pantalla, ¿no? Entonces, mientras ustedes se conectan a la plataforma y descargan el cuaderno de trabajo que Staff Lideresas que Inspiran nos puso acá en el chat, yo les voy a compartir mi pantalla para que podamos estar comenzando con la sesión ahora sí. Entonces, yo también aquí voy a ir viendo quién se va uniendo, ¿no? Para también saber cómo es que van. Si alguna de ustedes tiene celular o computadora, no importa, lo pueden dejar ahí en espera. Hasta ahorita ya llevamos 40 personas, para que sepan de dónde los saco. Aquí abajo, 44 personas que están conectadas. Entonces, voy a dar un minutito más para que se terminen de conectar a esta plataforma. La voy a dejar así. O sea, ahorita ustedes déjenlo a un lado y ya cuando les diga, vamos a ver Neopods, ahora sí agarran su celular o pasan a la pantalla donde están viendo esto, ¿va? Entonces, listo. Ahora, vamos a comenzar con el tema tal cual. Si alguna de ustedes tiene inconveniente para ingresar, puede también ponernos la información en el chat y con eso nosotros lo vamos complementando. La idea es poder escuchar a todas. Entonces, como bien decían, el tema de hoy es emociones que empoderan, pero no solamente saber qué emociones son, sino poder tener una guía para la inteligencia emocional de nosotras las mujeres. Y para poder comenzar con esto, pues hay que empezar, diríamos, desde el inicio. ¿Qué es lo que vamos a ver? Son cuatro temas claves el día de hoy. Primero, cómo se compone la inteligencia emocional, ¿no? Esto de acuerdo a un autor. Vamos a hablar de cada uno de estos componentes. Luego, vamos a hacer un zoom en cuanto al tema de la motivación, ¿no? Tanto la intrínseca como la extrínseca. Y la intrínseca es algo que llevamos dentro de nosotros, que nos mueve. También vamos a hablar de la empatía y de las relaciones interpersonales y cómo es que esto se relaciona justamente con una relación saludable. Y por último, les vamos a dar tips o técnicas para poder accionar. Entonces, con estas técnicas, digamos que será nuestro cierre para que ustedes literalmente los vayan a poner en práctica. Entonces, vamos a comenzar justamente con la definición, ¿no? ¿Qué son las emociones? Las emociones, evidentemente, todos los que estamos aquí reunidos las hemos vivido. Todos sabemos o las hemos sentido, pero muchas veces no podemos describirlas tal cual, ¿no? Entonces, si nos vamos a la mera definición, podríamos decir que son estados afectivos que cuando sucede algo en nuestro entorno, hacen que reaccionemos ante esto que sucede, ¿no? Y esto puede sucedernos en una cuestión en que nos motive, ¿no? Algo que nos guste mucho y entonces que nuestra emoción sea muy positiva. En algo en cuando deseamos algo mucho y entonces nuestra emoción reacciona ante ese deseo. Cuando requerimos algo y tal vez lo tenemos o no lo tenemos, también mostramos emociones. Y cuando tenemos objetivos. Entonces, para poder tener una emoción, nosotros involucramos tanto pensamientos como actitudes. O sea, lo que pensamos, lo que hacemos y también las creencias. Es decir, aquellas cosas que nosotros vamos acumulando desde que somos pequeños y que vamos viviendo y que se conforman de acuerdo a nuestros valores, de acuerdo a nuestras expectativas, a nuestras vivencias. Y todo eso se va construyendo como un pilar en nuestra cabeza. Entonces, tal vez podemos pensar algo similar porque somos, por ejemplo, de la misma cultura, actuar de manera similar, pero las creencias son de cada persona. Entonces, no todos vamos a reaccionar de la misma manera o a sentir la misma emoción ante la situación. Y entonces, pues esto cada vez se vuelve más complicado. Pero a pesar de que cada uno de nosotros puede sentirlo de una forma diferente, aquí lo importante es que tenemos como una base y que aquí la clave será que cada uno de ustedes pueda conocerse para saber cómo manejar, cómo vivir con esa emoción. Porque esas emociones lo que hacen es influir en cómo nosotros percibimos las situaciones, cómo nosotros percibimos lo que estamos viviendo. Y vamos a hablar de un ejemplo ahorita feliz. Imagínense que ahorita vamos a una fiesta y ya estamos en la fiesta, nos salimos cinco horas después de que empezó la fiesta. Y si en la fiesta yo estuve platicando, riendo, bailando, pues voy a tener una emoción positiva, ¿no? Y entonces mi perspectiva, si alguien me preguntara, oye, ¿cómo te la pasaste en la fiesta? Pues yo voy a decir algo bueno. Pero imagínense que en esa fiesta alguien al lado se estuvo peleando con otra persona. Aunque fuimos a la misma fiesta, aunque tenemos las mismas vivencias, tal vez en ese momento, su perspectiva es diferente. E incluso, aunque haya dos personas que se estuvieran peleando, dependiendo de cómo las personas se tomaran esa pelea, es que pueden sentirlo peor o mejor, ¿no? Y es que hay muchas personas que son muy fáciles de que no se les queden las cosas, no son tan aprensivos, fluyen un poco más, ¿no? O ya vemos otros que, híjole, es bien complicado que se nos olviden las cosas. Pero al final todo eso lo que impacta es en cómo nosotros nos sentimos, cómo nosotros reaccionamos, y al final esa reacción al ser seres sociales, es decir, que estamos con otras personas, pues evidentemente impacta en cómo me voy a relacionar con el otro. Entonces, si yo me la pasé muy mal y estoy reclamándole a quien me invitó a la fiesta, y esa persona está muy estresada y entonces también le está pasando mal, pues probablemente vayamos a pelearnos. ¿Por qué? Porque no tenemos una actitud positiva, y los dos estamos como con ganas de pelear, por así decir, o de sacar nuestra emoción negativa. Y bueno, aquí durante la plática, se me olvidó hacer el pequeño comercial previo, voy a hacer referencia a algunas películas generales, ¿no? Películas que tal vez o hemos visto o hemos visto por lo menos anunciadas, no tendremos que saber tanto contexto de las películas, pero es para poder ubicarlo mejor, ¿va? Y bueno, evidentemente, si nosotros pensáramos, ¿cómo es que yo puedo saber cómo es que las personas me pueden demostrar la emoción que están sintiendo? Podríamos hablar de estos cuatro puntos. Primero, las expresiones faciales. No sé si tengan algún conocido que tal cual con su cara, aunque no diga nada, cuando hacen algo, viven algo, es como un espejo, o a mí me han dicho como subtítulos en la cara, ¿no? O sea, no tienes que decir nada, pero con las expresiones que haces podemos saber si estás contenta, si estás enojada, si algo no te pareció, si estás estresada, ¿no? Hay personas que son muy expresivas y aunque haya personas que no, las expresiones faciales son algo que pues simplemente son como una reacción, ¿no? Entonces, yo puedo decir, no, yo aquí estoy muy feliz, pero tal vez están viendo que yo estoy como controlando algo y entonces probablemente esté feliz, pero además tengo otra emoción, ¿no? También puede ser con acciones y con gestos. Entonces, ahora vayamos a otro ejemplo, ¿no? Vayamos a un ejemplo en el trabajo. Imagínense que estoy en una junta y entonces algo que están diciendo no me parece y cuando me están reclamando algo, entonces mi cara pues me va a hacer alguna mueca. Y además, cuando me hablen, pues seguramente cuando me toque como defenderme, por así decirlo, puede que azote la mano, puede que empuje levemente la computadora, algo que sea una acción que demuestre mi enojo. Y si estoy platicando con una persona, no sé si les ha pasado que cuando se enojan, como que se hacen tantito a un lado, ¿no? Así de, necesito que sea un centímetro más de distancia de ti. Y entonces toda esta comunicación verbal es la forma en la que nuestro cuerpo expresa la emoción, ¿no? Entonces habrá personas que sean súper transparentes y que digan, no, la verdad es que yo sí me siento bien, yo me siento mal, estoy contenta, estoy triste, pero habrá otros que con sus expresiones, con sus acciones o con aquel lenguaje no verbal que utilizan, nos pueden demostrar cómo se siente. Sin embargo, también hay otras personas que reprimen mucho sus emociones. Y es por eso que es tan importante la inteligencia emocional, ¿no? Ya sabemos qué son, ya sabemos cómo la podemos expresar. Pero ahora, ¿cuáles son esas emociones que nosotros tendríamos que estar considerando, que nosotros tendríamos que estar identificando? Bueno, pues, si nosotros tenemos alguna emoción en específico, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, si estamos muy nerviosos, podemos temblar, ¿no? No sé si les ha pasado que tienen que presentar algo, tienen que hablar ante un grupo, y es como que la mano les empieza a temblar, ¿no? Tal vez no es como una visión tan específica o tan clara, pero sí como que ven que la pluma como que se mueve más de lo que normalmente ustedes lo pueden llegar a mover. O incluso hay personas que les empieza a dar como algún síntoma físico, como una aceleración en su ritmo cardíaco, y entonces dicen, es que siento que el corazón se me va a salir, ¿no? O sea, necesito algo que lo detenga porque siento que se me está saliendo hasta la otra cuadra de donde estoy. Incluso aquellos que empiezan a respirar, así como si hubieran corrido un maratón, que empiezan a respirar súper rápido. ¿Y por qué nos dicen a veces cuando nos tenemos que calmar que respiremos? Porque con la respiración podemos como que poco a poco calmar también nuestro cerebro. Hay quienes tal vez cuando van a presentar se ponen súper, súper rojos, ¿no? Cuando les preguntan algo o cuando saben tal vez que están diciendo algo malo, cuando están muy enojados, ¿no? Nuestro cuerpo dice, necesito sacar esto y entonces se ponen chapeteados aquí en las mejillas. O quienes empiezan a sudar ya sea de la cara, de las manos, ¿no? O que empiezan a sentir como demasiada sudoración o incluso se dilata la pupila. Estas seis reacciones pueden aparecer en conjunto, pueden aparecer solo una o dos, o puede ser que a veces me sea más fácil identificarlas o controlarlas. ¿Por qué es que se los pongo en esta definición? Pues porque es mucho más fácil saber cómo reaccionamos, ¿no? O sea, si nos vamos, me voy a regresar tantito. Si nos vamos a cómo se muestran las emociones y a cómo reaccionamos, pues cuando yo quiera controlar una emoción va a ser más fácil saber, ah, mira, cuando yo me pongo triste, me pongo a... Me alejo de todo mundo. Pero cuando yo me pongo muy nerviosa, empiezo a mover la pierna y la mano y empiezo a sudar. Entonces, cuando yo llegue a ver estas reacciones, voy a poder identificar cómo me siento y tal vez trabajar en algo que me nivele esa emoción. Entonces, si habláramos de las emociones, y aquí va mi primer referencia de película que aparte hace poco salió, podríamos hablar de las básicas, ¿no? Vayámonos a la intensamente 1, película 1. La ira, que si yo hiciera aquí una votación, pues seguramente todas hemos vivido esta emoción. El miedo, ¿no? El temor, ya sea un miedo muy grande o un miedo sencillo en el que simplemente estás como, híjole, lo intento, no lo intento, ¿qué pasa? Sí. La alegría en donde podemos simplemente sonreír, ¿no? Si somos súper efusivos podemos brincar, llegar y abrazar a todo mundo, gritar. El asco o la aversión, que es cuando algo no nos convence mucho, no nos parece mucho, la tristeza, que es cuando estamos melancólicos, incluso que se nos pueden llegar a salir las lágrimas, la sorpresa, cuando algo nos asombra, ¿no? Y bueno, existen muchas teorías, podríamos decir si estas 6 o hay 7 emociones básicas, o son más, pero quise poner estas, porque al final son las que son más fáciles de identificar. Si yo ahorita les pidiera, a ver, descríbanme qué es lo que pasa cuando ustedes están enojados, o cuando tienen miedo, son como las que vivimos, digamos, de manera más cotidiana, y entonces no son más sencillas de identificar. Entonces, aquí nos vamos a ir a el primer ejercicio de Nearpod. Estuve leyendo que algunos tuvieron problemas para unirse, no se preocupen, ustedes lo pueden poner en el chat, y así todos vamos a poderlo ver. Entonces, no voy a salir tantito de acá, y voy a poner Nearpod, para que podamos contestar la primera pregunta. ¿Qué dice? Se está cargando en un segundo. Aquí, hablando de emociones, y de estas emociones básicas, es una lluvia de ideas, en donde es un tablerito, en donde ustedes aquí en la parte de abajo, tendrán que escribir poquitas palabras, porque no nos dejan muchas, y después dar clic en el recuadro azul. Las que no pudieron ingresar, pueden ponerlo acá en el chat. Y entonces, la pregunta es, ¿qué emoción te cuesta más trabajo manejar? De estas que decimos, si identificamos, si las vivimos casi casi diario, ¿cuáles son las que más te cuesta trabajo manejar? Aquí nos pone la ira, el enojo, el miedo, el enojo, la ira, muchos enojo, 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 miedo, tristeza, ira, tristeza. Voy a dar solo unos minutos más, mientras voy a ver en el chat, qué es lo que nos pone en enojo, tristeza, nervios. Ok. Si podemos ver, yo anteriormente les dije varias emociones, tanto las positivas como las negativas, y hasta parece que nos pusimos de acuerdo, y miren, todos pusimos emociones negativas, solamente Marina nos puso alegría, las demás nos han puesto puras emociones negativas. Enojo, tristeza acá también. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? No significa que alguien esté bien o esté mal, simplemente que es lo que al final nosotros experimentamos, construido por nuestras creencias, cómo actuamos, no sé, tal vez yo cuando me enojo, me vuelvo irreconocible, ¿no? Grito, aviento las cosas, y entonces por eso me es más difícil controlar, o tal vez me guardo todo, y entonces no puedo actuar con, con, con las personas, me empiezo a enfermar, entonces también eso significa que me cuesta más trabajo manejar. La ventaja es que la intención de esta plática es que ustedes puedan aprender a identificarlas y a practicar para manejarlas. ¿Cómo vamos a lograr esto? Voy a cambiar la pantalla de nuevo, la voy a poner en grande, y vamos a, vamos a irnos a un dato. Quiero convencerlas de que esto que les voy a dar va a ser súper bueno. Y este sabías que es. Ustedes sabían que cuando se consideró, se hizo una encuesta y se dijo que el 90% de los mejores empleados, eran aquellos que tenían una alta inteligencia emocional. Entonces, imagínense, si yo quisiera ser considerada una buena colaboradora, una buena empleada, pues además de poder trabajar en mis competencias técnicas, en mis competencias, tal vez, en mayor conocimiento, podría también trabajar en mi inteligencia emocional. ¿Por qué creen que sea eso? Pues, trabajamos todos los días con personas, así sea el que trabaja en sistema solo con la computadora, en algún momento tiene que interactuar con personas. Entonces, si yo no sé cómo manejar mis emociones, eso va a afectar mi productividad, eso va a afectar mi resultado. Entonces, por eso es que es tan importante el poder tener una alta inteligencia emocional. Y esto, como el ejercicio, y eso que a mí no me gusta hacer ejercicio, se logra solamente con la práctica. ¿Qué es lo que debemos de practicar? Bueno, aquí un paréntesis, dentro de su cuaderno de trabajo, en la primera página, bueno, en la segunda página, la que no es la portada, van a tener un checklist de cuáles son los puntos que nos pueden decir si tengo buena o alta inteligencia emocional. Entonces, recuerden, cuando termine, cuando estén ustedes relajadas, califiquen y pónganle una palomita a aquellos puntos a los que ustedes sí consideran que tienen, y entonces la suma de ellos, así como los test que hacíamos cuando estábamos en la secundaria, en la preparatoria, nos van a decir qué tan buena o alta inteligencia emocional tenemos. Entonces, definiendo la inteligencia emocional, según Daniel Goleman, que es quien ha estudiado mucho este tipo de inteligencia, nos dice que es el conjunto de habilidades que nos ayudan a expresar y controlar los sentimientos de una manera adecuada, o sea, no la manera correcta, sino de una manera adecuada, tanto en el terreno personal, o sea, yo conmigo misma, como en el social, cuando interactúo con las personas. Y entonces tenemos, o quise referir a dos, a dos referencias de este tema. El primero Gartner que nos decía, no, pues fíjense que existen diferentes inteligencias y hablando de esta parte emocional, existe la intrapersonal, que es cómo lo manejo yo conmigo, y la interpersonal, que es yo con las personas. Pero después Daniel Goleman dice, es que sabes qué, yo creo que más bien están separadas, o sea, puede haber inteligencia lógico-matemática, lingüística, musical, espacial, corporal, etcétera, y además está la inteligencia emocional. Y esta inteligencia emocional se conforma de cinco aspectos. Pero antes de pasar a esos cinco aspectos, me voy a regresar al NIRTL, y les voy a ir, vamos a ir al segundo ejercicio, en donde de nuevo va a ser una, una pregunta de lluvia de ideas, y la pregunta dice, ¿cómo reaccionas ante una situación de estrés? Ya dijimos cuál es la emoción que más nos cuesta. Pero ahora imagínense que estamos en una situación de estrés laboral, personal, no importa, ¿cómo reaccionamos? Cuéntanos, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos ante una situación de estrés? ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos ante una situación de estrés laboral? Se enojan, guardan silencio, están irritantes, se concentran, hay quienes lloran, sudan, tiemblan, son reactivos, ¿no? O sea, algo sucede y entonces reaccionan, lloran, hay quienes se paralizan, se enferman, hablan rápido, se congelan, a veces no podemos ni pensar, nos quedamos callados, nerviosos, de igual forma, no sé si se dan cuenta, pero nos volvemos a, volvemos a coincidir, ¿no? Somos diferentes, estamos en diferentes lugares, pero ante una situación podemos estar reaccionando casi de la misma manera, entonces imagínense mientras terminan de ponernos acá por el chat y por la aplicación, cómo es que reaccionan, imagínense que tres de nosotras estamos platicando y tres de nosotras estamos en una situación de estrés, si nos toca quien está tranquila, quien no dice nada, bueno, pues probablemente no vayamos a llegar a un gran problema, pero imagínense que hay tres personas que son aceleradas, que lloran, que gritan, que reaccionan, que les da ansiedad, que se empiezan a sentir mal, ¿no? Entonces, ese resultado o esa reunión, esa plática no va a salir de la mejor manera, y como dicen, a veces yo puedo estar intentando calmarme, pero si veo que la otra persona no se calma, pues me voy a poner casi igual, a reaccionar casi igual que esa persona. Entonces, ahora sí, ¿cómo podemos trabajar en cada uno de estos cinco puntos que nos dijo Daniel Goleman, que conforman la inteligencia emocional? Pues vamos a ir hablando de cada uno de ellos. El primero es la autoconciencia, y para poder hablar de ellos, les voy a hablar de una situación, vamos a ir trabajando esta situación una por una, ¿va? Aquí como comercial, en la segunda página de su auto, de su cuaderno de trabajo, viene información sobre la autoconciencia, viene un cuadro en donde ustedes puedan escribir cómo reaccionan ante alguna situación, ¿va? Recuerden, esto es al final de la sesión que ustedes lo escriben. Entonces, la autoconciencia es la capacidad de que yo pueda entender mis emociones, o sea, yo no me voy a centrar en que quiero entender cómo es que reacciona Jime, Marilu, no, yo voy a entender mis emociones. Entonces, la situación sobre la cual vamos a trabajar es, imagínense que estoy en un trabajo, en un trabajo donde pues la verdad ya no me siento muy angusto, me hacen enojar mucho, me frustro mucho, a veces me pongo triste porque no sé hacia dónde voy, ¿no? Entonces, por lo menos ya estoy empezando a identificar que me siento triste porque pues ya no como igual, porque de repente me dan ganas de llorar, que me enojo porque de repente llegan y me dicen hola y yo hola, pero o sea, ya está enojada de que molesta, de que me saluden, y me frustro porque cuando no puedo hacer algo empujo la computadora, ¿no? Así, esas son mis reacciones, esa es mi autoconciencia de mis tres emociones. Entonces, la primera ya la tengo, palomita. Ahora, la segunda es la autorregulación, y es la habilidad de manejar e influir en los propios sentimientos. Entonces, puedo, llamémosle manipularlos o trabajar con mis sentimientos para que si hay algo que yo estaba haciendo y era negativo, pues entonces ya no sea tan negativo, ¿no? Pensemos en este ejemplo. Si yo les decía que cuando estoy triste no como, ah, bueno, pues entonces voy a buscar comer mi comida favorita para que entonces así, tal vez con mi comida favorita no es que se me quite la tristeza, pero pues por lo menos puedo tener un poco más de felicidad en mi vida, ¿no? O qué sucede si en este trabajo que les estaba contando, de repente llega mi jefe que tiene muy mal los modos y me habla mal. Pues esa frustración, ese enojo va a crecer. Entonces yo identificar que estoy sintiendo eso, que me estoy empezando a enojar y ver cómo puedo disminuir mi enojo. Yo les podría decir, ah, pues haz A, B, C, pero va a ser más difícil que lo que yo les diga funcione porque al final quien se conoce más son ustedes. La clave va a ser identificar esas emociones, identificar cómo es que yo reacciono ante ciertas emociones y cómo lo puedo compensar, ¿no? Ahora, si tuviéramos que hacer una fórmula para autorregularnos, podríamos decir que la acción es igual a la reacción, ¿no? Si entonces yo estoy, por ejemplo, teniendo a este jefe que me cae muy mal y que además me habla muy feo, analizo mi entorno y digo, a ver, estoy en un trabajo rodeada de personas que no tienen la culpa de que el jefe esté de mala, estoy desarrollándome en mi carrera, empiezo a tener pensamientos y hacer análisis y de mis propias emociones, para de ahí poder sacar lo que yo rescate y adaptarme a la situación, adaptarme al medio en donde me encuentro. ¿Por qué no le voy a decir a mi jefe, oye, salte del oficino? No le voy a decir a mi jefe, ya no quiero hablar contigo. Yo tengo que pasar por esa situación, pero tengo que ver cuáles son los factores que están interviniendo en este entorno, cómo es que yo los puedo compensar y cómo me puedo adaptar para tener una buena respuesta con él, pero sobre todo para tener una buena respuesta conmigo. No sé si les ha pasado que de repente se enojan, se ponen tristes, se frustran, y fuera de lo que nuestro cuerpo nos puede decir, como la famosa gastritis, colitis, el tic del ojo, nos llegamos a sentir muy mal y nos sale como ese rezago que nos puede llegar a durar días, y que a veces te llegan a preguntar, oye, ¿qué te pasa? No, pues no sé, pero me siento como que rara, ¿no? Seguramente es porque venimos arrastrando una emoción que no la pudimos identificar, que no la pudimos trabajar, y entonces al momento en que nosotros tuvimos que vivir esta situación, en el ejemplo del jefe que me cae mal y que me está diciendo cosas en un trabajo donde yo ya no quiero estar, entonces mi respuesta no está funcionando, y entonces eso genera más frustración. Si tuviéramos que hacer cinco pasos sencillos para poder autorregularnos, podríamos decir que primero hay que estar conscientes de la situación, saber que soy en un trabajo donde no estoy muy a gusto con un jefe que no me cae, estoy consciente y que yo generalmente me enojo, me frustro y me pongo triste. Después, literalmente detenernos y respirar. Hay muchísimos ejercicios en donde podemos simplemente contar hasta diez, o con un popote hacer como un inhalar y luego exhalar, pero a través del popote, para poder respirar, para poder ponernos en calma. Como tercero, tomar conciencia de la emoción. Oye, ¿sabes qué? Ante este momento estoy muy enojada. Ok, ya, ya sé que estoy enojada. Acepto que estoy enojada y la dejo salir, pero no la voy a dejar salir aventándole la libreta, la pluma o gritándole, sino que qué forma puedo yo mostrar mi enojo, mi frustración y mi tristeza en una situación adaptada, analizando el entorno. bueno, pues tal vez lo que yo puedo hacer es esperar a que termine de hablar y decirle, oye, esto que me estás compartiendo no me parece darle mi justificación. Y entonces de esa forma, tal vez no voy a cambiar, pero yo sé que ya mi enojo va a liberarse un poco porque ya saqué lo que tenía, ¿no? Rápidamente voy a hacer una breve pausa de nuevo porque quiero hacer el último ejercicio con ustedes de el chat y la aplicación. Y aquí son tres, es una pregunta con cuatro opciones. ¿Qué calificación se pondría cada una de ustedes? para entender, o sea, que también entienden sus propias emociones. Pongan A si es menos de 7, B si es 8, C si es 9, y D si es 10. 8, 8, menos de 7, ok. Vemos que estamos, las mejorcitas van en 9, ¿no? podríamos decirlo. A veces también depende de la situación, hay emociones que podemos entender más que otras, ¿no? Pero pues también habemos muchas que pues estamos en un 8, casi llegándole al 7. Y eso no es malo porque como les decía, al final lo que tenemos que hacer es practicar, es trabajar en cómo podemos manejar mejor nuestras emociones. Y para ello debemos de entenderlas. Si nosotros mismos, hay un dicho que dice que nunca te acabas de entender, ¿no? De conocer. Entonces imagínense, eso implica nuestras emociones, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podemos identificarlas? Y también depende mucho del contexto. Si recuerdan acá, yo les comentaba que para poder autorregularnos, teníamos que hacer un análisis del entorno. Si nosotros nos enojamos cuando estamos planeando una fiesta, una boda, una cena de fin de año, un cumpleaños, pues seguramente vamos a estar un poco más tolerantes a que si nos enojamos cuando estamos a punto de tener el cierre de mes y que nos están pidiendo que las cosas sucedan ya. Entonces el entorno también influye. Por eso para autorregularnos es súper importante que analicemos el entorno y cómo es que nuestros pensamientos y emociones nos ayudan a esta adaptación. Claro, el material está en el chat, pero yo creo que al final de la sesión se los podemos volver a enviar para que no se pierda en todos los mensajes. No te preocupes. Y bueno, yo les decía que el primer punto era autoconciencia, el segundo autorregulación. El tercero es la motivación y la motivación es aquello, aquella capacidad de empujarnos, de que yo mismo me empuje para conseguir mis propias metas. Aquí de nuevo les voy a referir al cuaderno de trabajo para que así ustedes puedan decir qué es lo que los motiva intrínseca y extrínsecamente. Lo van a escribir al ratito, yo les voy a explicar a qué se refiere cada uno. La motivación intrínseca es aquellas cosas que están dentro de mí, que viven en mí y que me hacen moverme a lo que yo, o que me motivan, que me hacen moverme a lo que yo estoy consiguiendo. Y la motivación extrínseca es lo que sucede en mi entorno y que me impacta. Yéndonos al ejemplo del trabajo, ¿se acuerdan que yo estaba frustrada, enojada y triste? Que mi jefe me caía muy mal y que me trataba mal. ¿Pero pues por qué sigo ahí? Ah, pues porque mi motivación intrínseca es seguir superándome profesionalmente. Algo que está dentro de mí, que me ayuda a mí. Y mi motivación extrínseca es el dinero, el que yo pueda seguir percibiendo mi sueldo, mis prestaciones, que me queda muy cerca de mi casa. Esas podrían ser los ejemplos de motivación intrínseca y extrínseca. Y entonces eso es lo que también nosotros podemos usar como ángeles. Si nosotros identificamos que nos motiva, cuando tenemos una emoción podemos referirnos a ello y ver cómo eso nos puede impactar. No significa que nos vayamos a conformar siempre, pero podemos hacer esa referencia a por algo estoy aquí, y qué es lo que, cómo puedo ver el lado positivo, ¿no? Cómo puedo adaptarme a mi entorno y cómo puedo ver el lado positivo. Con el tema de la motivación y justamente ante las situaciones cambiantes, dinámicas, viene el tema de la resiliencia. Y les quise poner aquí la segunda referencia de la película, que es Groot. Aquellos que vieron que tienen hijos o que les gustan los superhéroes y vieron las películas de Marvel, saben que Groot era un... A ver si no estoy malo, porque a veces se me olvidan las películas, pero bueno, era un tronquito y de repente lo cortaron y entonces creció. Después cuando uno decía, no, ya no va a crecer, ya hasta aquí llegó Groot, creció esa ramita a lo que vemos a la derecha. Y justo eso es lo que nosotros tenemos que hacer con la resiliencia. Probablemente a veces sentiremos que ya ante una situación de cambio, de diferencia, ya no hay nada más que hacer, pero tenemos que ver esa florecita que sale de nuestro ser para poder adaptarnos. ¿Cómo podremos hacer cinco pasos para lograr la resiliencia? Primero, otra vez, ser consciente, pero aquí de lo que tengo como fortalezas y como limitaciones o oportunidades o debilidades, como lo queremos ver, como lo queramos ver, ¿no? Entonces, a ver, yo me conozco, no solamente conozco mis emociones, sino también conozco mis habilidades. ¿Qué hago bien? ¿Qué hago mal? Después, confiar en que tengo estas capacidades, pero ser súper tenaz. Habrá momentos bien complicados y entonces saber cómo, a través de la persistencia, del empuje, voy a lograr mostrar estas capacidades y permitir que estas capacidades me ayuden. Como tercer punto está el asumir las dificultades como una oportunidad para aprender. Habrá quienes nos dé miedo, por ejemplo, a empezar algo nuevo, pero cuando nosotros lo vemos desde los lentes de vamos a aprender algo, vamos a tener nuevas experiencias, vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido, automáticamente cambia nuestra forma de ver las cosas, cambia nuestra forma de actuar ante las situaciones y entonces podemos empezar a hacer que esta florecita que estaba saliendo de nosotros empiece a abrirse, a ser más grande. Después, también controlar las emociones, aprendiendo de las situaciones, porque imagínense, ante una situación que desconocemos, pues a veces podremos sentir miedo, podremos sentir frustración, tristeza, y entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a poder manejar esas emociones para que nos adaptemos a la situación que estamos viviendo y ser flexibles ante los malos? Yo no sé ustedes, pero a mí a veces me cuesta trabajo el fluir, el que las cosas sucedan rápidamente, entonces, eso es súper importante, que podamos ser flexibles ante las situaciones y aquí les diría, nos regresamos al punto número uno, es un ciclo, volvemos a ser conscientes, confiamos en nuestras capacidades y así lo vamos viviendo. Como cuarto punto está la empatía y aquí es cómo nosotros comprendemos las emociones de los otros para cuando actuamos, no solamente decir, ah, claro, sí, te entiendo, sino realmente ponernos en sus zapatos. Igual, les traigo siete puntos, ¿no? Comprende qué es lo que siente la otra persona, qué es lo que tiene como miedos, qué barreras tiene, cuándo, o sea, aprende a ver cuándo es que tú tienes que escuchar y cuándo es que no tienes que hablar. Muchas ocasiones nosotros podemos decir, te están contando algo muy triste, o sea, sí, por supuesto, yo estaría en una, yo estuve en la misma situación y tal vez la persona lo que quiere es que la escuches, tal vez no quiera que le des un consejo. Entonces, ser, escucharte a ti, saber cuándo puedes hacer una u otra cosa, cuándo se puede aconsejar, sobre todo saber que no debas de juzgar, porque por mucho que yo intente ponerme en tus zapatos, no estoy viviendo lo mismo, no tengo las mismas creencias, las mismas vivencias, entonces puedo intentar ponerme en tus zapatos, pero no soy tú. Entonces, recordarme esto cuando quiero ser empático y utilizar además no solo la comunicación verbal, sino la no verbal. Por ejemplo, si sé que alguien está llorando, no le voy a decir, no llores, tal vez le voy a acercar un pañuelo, lo voy a dejar llorar y me voy a acercar y lo voy a abrazar. ¿Para qué? Para que de esa forma sienta que yo estoy cerca de, pero que también está soltando sus emociones. Por último punto está las habilidades sociales, ¿no? Que son aquellas capacidades que nos ayudan a establecer relaciones satisfactorias con nosotros. Somos seres sociales, no podemos estar solitos, entonces es súper importante saber qué, aprender a interactuar con otras personas. Entonces, si nosotros logramos tener autoconciencia en nuestras emociones, autoconciencia en nuestras emociones, autoregularnos, identificar nuestras motivaciones, ser empáticos y tener habilidades sociales, podríamos estar fortaleciendo nuestra inteligencia emocional. Pero además de eso, quiero compartirles las técnicas. Para que no sea tan largo, porque ese primer y segundo renglón están muy largos, vamos a llamarles las técnicas ICC. Técnicas para identificar, comprender y controlar emociones. ¿Ok? Son solo cinco puntos súper sencillos que nos podemos llevar y que como la película que estoy haciendo referencia abajo, es un tesoro que estamos descubriendo. Primero, hay que ser receptivos, aceptar lo que estemos viendo, escuchando, retroalimentación, que nos lleguen a compartir, Todo eso va a ser información que nosotros vamos a poder trabajar, pero también que nos va a ayudar a identificar cómo estamos reaccionando ante una u otra situación. Después, mantener tu autoestima. Si yo les preguntara, oigan, ¿qué tan buena autoestima tienen? Probablemente muchas puedan decirme, no, yo tengo muy buena autoestima. Pero a veces, cuando nosotras no confiamos en que podemos hacer las cosas, pues ahí nuestra autoestima está bajando un poquito. Y entonces, si sumamos todas esas ocasiones, pues tal vez si teníamos un 10 de autoestima, pues ya tenemos un 9.5, ¿no? Entonces, asegúrate de mantener tu autoestima. Vive con actitud positiva ante las situaciones, recuerden, ante los cambios que existan, veamos el lado bueno, que vamos a aprender, que nos vamos a adaptar. expresa lo que sientes, tanto bueno como malo. No significa que si yo me siento triste no lo tengo que decir, o que si yo tengo ganas de llorar, hay muchas ocasiones en las que dicen, no, no llores, tienes que ser fuerte. Sí, puedo ser fuerte, pero si yo ahorita quiero llorar, tengo que expresar mis sentimientos. Y por último, encuentra el equilibrio entre tu exigencia y tu tolerancia. A veces somos muy exigentes con nosotros mismos o a veces toleramos muchas acciones de los demás, que nos griten, que nos lleven a nuestro límite. Entonces, encontramos un equilibrio. podemos exigirnos, pero también ser tolerantes para que sea algo armónico y que nos ayude a tener nuestra actitud positiva y a tener autoestima. Entonces, si hacemos todo el cuaderno de trabajo como reflexión y luego ponemos en práctica estas técnicas, estoy segura que después puede ser un reto de fin de año. de aquí a diciembre vamos a poder tener una inteligencia emocional mucho más fortalecida. Con esto concluyo mi participación, Jime, te regreso los micrófonos y estoy atenta a lo que me digan. Guau, Oli, me encantó, de verdad, muchas gracias. Veo a todas las personas dejando un montón de comentarios. Yo creo que tenemos, o sea, creo que todos queremos quedarnos para largo porque tenemos muchas cosas que compartir, muchas cosas que decir, ¿no? Y tenemos un montón de consultas. Espero que nos alcance el tiempo. De verdad, te agradezco muchísimo, Olivia, a todos por también permitirnos estar con ustedes virtualmente en este espacio. Todos estos temas son tan, pero tan importantes, ¿no? Y que impactan tanto en la vida personal, pero incluso también en la vida profesional de todas, ¿no? Estas herramientas y tips que nos llevamos gracias a ti, Oli, de todas maneras, hay que ponerlo en práctica y hay que aplicarlo. Tenemos muchos comentarios. Voy a tratar de ir con cada uno de ellos, o al menos la mayoría. Hemos estado dejando también el link de Olivia para que puedan conectarla, seguirla, para que de repente puedan escribirle. No sé, porque sé que nos va a quedar un poco chico el tiempo, lamentablemente. bien, bueno, quiero saber también cómo la están pasando, cómo se están sintiendo, si estamos disfrutando y aprovechando este evento, que es una oportunidad también para inspirarnos mutuamente, para aprender unos de otros, para también incluso poder desahogarnos, fortalecer también estos lazos que son importantes, como comunidad, justo también ese es el objetivo del espacio, y la verdad es que es importante que ustedes estén aquí con nosotros. Gracias por conectarse, y la verdad es que lo valoro un montón, y sé que Olivia también, con todos sus aportes, sus comentarios, han estado muy participativos, la verdad es que eso nos emociona un montón. Sean colaboradores, estudiantes, egresados, gente que se ha enterado de este evento, y que le ha llamado tanto la atención, porque es tan importante estos temas, que a veces hay que darnos un momentito para poder conversar, y compartir entre mujeres. Bien, sé que tenemos un montón de preguntas, vamos a ir con algunas, ¿vale? Me preguntan por acá, ¿cómo podemos afrontar los cambios de mejor forma, Oli? ¿Qué tienes para decirnos ahí? Aquí podríamos igual hablar muchísimo, pero si tuviéramos que hacer solamente tips, ¿no? De qué podemos hacer, yo les diría, hablen con ustedes mismas, y vean ante ese cambio, qué es lo que temen. Cuando nosotros identificamos lo que tememos, es más fácil que podamos compensar, no vamos a quitar el temor, pero, por ejemplo, si yo sé a qué le temo del cambio, y luego veo qué beneficio me va a traer, todo cambio me trae un beneficio, tal vez no, uno enorme, pero ese beneficio, entonces, imagínense que ya sé, qué es lo que temo, qué beneficio me va a dar, poco a poco va a ser más sencillo que yo pueda afrontar este cambio. Wow, espero que este comentario, o esta intervención de Olivia, también te haya podido ayudar. Tenemos más comentarios, a ver, de bien he visto que han estado comentando todo el espacio, nos dicen también, excelente plática, Ana Sofía, gracias también, queremos leer estos comentarios en agradecimientos, para ti Olivia, para que también puedas visualizarlos, porque nos están dejando comentarios de agradecimiento, excelente sesión, muy bien, me encanta este tema, vamos a compartir también la presentación de Olivia, que también nos están solicitando muchísimo, nos dice Gabriela Contreras, yo estoy en el lugar indicado, con las personas indicadas, qué bueno, de verdad que también escuchar estos comentarios, es muy importante, y Diana nos dice, me pueden compartir el cuaderno de trabajo, también hemos dejado aquí en el chat, el cuaderno de trabajo, Cecilia nos dice, ¿cómo aplicaría la inteligencia emocional, como líderes, con nuestros colaboradores? Una pregunta creo que bastante interesante, adóna, me lo escuché, ¿cómo podríamos? Dice, ¿cómo aplicar la inteligencia emocional, como líderes, con nuestros colaboradores? Gracias Jimé, pues al final, un líder, tiene que interactuar con sus colaboradores, y tiene que conocerlos, parte de ser líder, es el poder conocerlos, desarrollarlos, entonces, el acercarse a ellos, el poder conocer tanto tú, cuáles son tus emociones, tus reacciones, como a ellos, qué es lo que los motiva, qué es lo que los hace moverse, cuáles son sus deseos, ser empáticos con ellos, y de esa forma, ir construyendo ambas inteligencias emocionales, ¿por qué? Porque tal vez habrá algo de ellos, que a ti, pues no te parezca, que te haga enojar, que te haga frustrarte, pero si tú sabes, identificas eso, y también identificas, qué es lo que esa persona, o por qué es que esa persona, desde la empatía, está actuando de esa forma, puedes hacer un equilibrio, y entonces trabajar en ello, ¿no? Si a mí, por ejemplo, me enoja mucho, que mi colaborador, se tarde mucho, en hacer las cosas, bueno, pues tal vez, lo que yo deba, es acercarme a él, saber qué es lo que está sucediendo, si tiene algún tema personal, si tiene algún tema de conocimientos, apoyarlo, y también darle estas mismas herramientas, para que pueda trabajar, con mayor inteligencia emocional, cuando un equipo, tiene alta inteligencia emocional, los resultados son sorprendentes, pero de igual forma, tienen primero que identificarlo, después identificar, a los de la otra persona, poder saber, cómo es que mi enojo, puede ser funcional, con tu enojo, pero desde el equilibrio. Buenísimo, perfecto, ahí para que podamos tenerlo en cuenta, Edna Iñiguez, nos dice, muchas veces, hacemos empatía, con compañeros de trabajo, y hacemos lo posible, por no ignorar, pero qué hacer, cuando una persona, es súper negativa, y por más que hablamos con ella, simplemente nos ignora, y nos quita emotividad, para el trabajo de equipo. Yo les diría es, recordemos, que es lo que está, en nuestro control, lo voy a poner, desde otro tipo de inteligencia, si habláramos de la inteligencia, por ejemplo, lógico, matemática, pues yo, cuando haga algo, con que yo lo haga bien, o lo haga mal, no significa, que quien está enfrente de mí, lo va a hacer bien, o lo va a hacer mal, entonces, yo primero tengo que trabajar, en mi inteligencia emocional, y al estar interactuando, con las otras personas, que yo trabaje en ella, no significa, que los de enfrente, lo van a hacer, y por ende, no significa, que yo tengo control, sobre lo que ellos, están haciendo. Si la otra persona, es negativa, es muy agresiva, no puedo hacer nada, más bien, lo que tengo que hacer, es pensar, cómo, si yo ya conozco a esa persona, cómo voy a reaccionar yo, ante ese momento, frustrante, incómodo, para que no me afecte, al resto de mi vida, porque lo que yo tengo, en mi control, es lo mío, no lo de los demás. Así es, y no hay que dejarnos llevar, también por eso, no. A ver, Jessica Morales dice, ¿por qué se dice, que las emociones, no se pueden controlar, sino que se regulan, o se gestionan? Me gustaría que me apoyen, con este comentario. Gracias, nos dice. Las emociones, no se pueden controlar, porque no es que tú, tengas un botón, que diga, ay, apágalo, prendelo. Lo que puedes hacer, es comprenderlas, y empezar, a reaccionar, o a generar acciones, que las puedan equilibrar, ¿no? Entonces, tú vas a poder, justamente por ello, el controlar, o gestionar, las emociones, porque no es que sea como en automático, está la emoción, tú la identificas, ves que sucede, y entonces, generas la respuesta. Ahí está, buenísimo. Yo quiero ir despidiendo, la parte de preguntas y respuestas, porque ya tenemos que ir cerrando, y cumpliendo con el horario, con esta pregunta, o comentario, que nos dice, ¿cómo encontrar, como este balance, entre no sentirnos culpables, trabajando, y también, como sumergirnos, ¿no? Entre lo laboral, encontrar el equilibrio, entre lo laboral, y lo personal. Y lo que yo les diría, es trabajen en sus motivaciones, ¿no? Primero veamos, qué nos motiva, qué queremos lograr, nuestras metas, y luego creemos, hagamos el camino, hacia dónde, qué es lo que tenemos que hacer, para lograr esa meta. Ya cuando tengamos ese camino, veamos, qué estamos haciendo, cuáles son las diferencias, y entonces, tal vez, ahí podamos también mucho entender, cómo nos estamos sintiendo, oye, yo me estoy queriendo, enfocar mucho en mi vida personal, y solamente me estoy dedicando, a lo laboral, pues seguramente voy a estar de malas, voy a estar frustrada, voy a estar negativa, pero qué sucede, si veo yo esta diferencia, ah, pues ya puedo empezar, a generar ciertas acciones, ser flexible, resiliente, y empezar a hacer algo, que tal vez no me vaya del otro lado, pero sí que pueda, en algún momento converger, y entonces, a través de mis motivaciones, sentirme mejor. Genial, muchísimas gracias, Olivia, nos has respondido, la mayoría de las preguntas, al menos, las que hemos podido el día de hoy, la verdad es que, te agradezco demasiado, ha sido un tema, bastante profundo, y que ha generado, también, mucha interacción, muchísimas gracias, nuevamente a todos, por estar atentas, y por estar siempre, participando activamente, les vamos a dejar, también, los enlaces, nuevamente, de LinkedIn, de Olivia, para que puedan escribirles, si es que se quedaron, con alguna duda, vamos a compartir, también la presentación, no se preocupen, vamos a subir, esta grabación, a nuestro canal de YouTube, para que lo puedan ver, detenidamente, y lo puedan compartir, de repente, con alguien, a quien les pueda hacer, falta, o de repente, que les pueda contribuir, listo, estén atentos, también, a nuestras próximas, fechas de lideresa, súmense, también, por favor, a nuestra plataforma, de siempre, UTEL, para que puedan ver, nuestros próximos eventos, equipo, vamos a dejar, también, ahí, el enlace, que LinkedIn, de Olivia, también, muy importante, y, para que los que todos, desean seguirla, ¿no? Los que no son parte, de UTEL Universidad, de repente, vamos a compartir, también, nuestra web, así pueden solicitar, mayor información, para que se animen, a ser parte, de esta comunidad, de estudiantes, y egresados, ya vamos llegando, a la parte final, compartamos, también, una encuesta, una breve encuesta, nuestra NPS, que también es importante, para poder conocer, de repente, los horarios, que les acomodan mejor, para nuestras próximas sesiones, algunas temáticas, ¿no? que les gustaría, que toquemos, nosotros, pues, vamos a considerar, todo lo que ustedes, nos pongan, en esa encuesta, así que llénenla, por favor, y se los vamos a agradecer, todo lo que ustedes, lo pidan, lo vamos a hacer, con muchísimo cariño, claro que sí. Antes de irnos, habíamos quedado, en tomarnos, nuestra foto de recuerdo, ¿sí? Ya estamos listas todas, para poder, encender las cámaras, por ahí, a las que faltan, para que podamos, tomarnos un recuerdo, bonito, de esta noche, con toda esta gente, linda y participativa, la verdad, es que me encantó, vamos a darle chance, que todas las personas, puedan, activar sus cámaras, por ahí, yo ya veo, algunas, que han estado activas, todo el tiempo, veo ahí, ya, a Edith Suárez, a Cintia Barahona, ¿cómo estás Cintia? Silvia, a Joyce, a Liliana, a Lucero, a Jessica Morales, a Verónica, Josefina, ¿cómo estás? Ania, ya la veo, que se está peinando, para la foto, perfecto, me encanta, a ver, a quién más vemos por ahí, Adriana Castillo, a Yanely, perfecto, a ver, vamos a, a tomarnos una foto, vamos a contar hasta tres, para, para poder salir bien, en la fotografía, ¿sí? Porque, esto va a salir en todas las redes, espero que ustedes también, lo puedan compartir, a ver equipo, nos ayudan también, para tomar la foto, ¿sí? A ver, María del Carmen, te vemos, solamente los ojos, si gustas, puedes bajar un poquito tu cámara, para que salgas toda, toda tu carita, perfecto, ahí está, a ver, te espero María Luisa, vamos a peinarnos, ahora sí, vamos a tomarnos la foto final, listo, a la cuenta de tres, una, Milene, no te veo, está todo oscuro, a ver, vamos a ir, ahí está, también veo a Brenda, pero está todo oscuro, si pueden encender sus luces, para que puedan salir bien, listo, a la cuenta de tres, uno, dos, y tres, qué lindas, mujeres, lideresas, el día de hoy, que nos han acompañado, esta noche, vamos a seguir, tomando foto, a la siguiente lámina, para que todas puedan salir, a ver, a ver, a la siguiente, vamos, ahora estoy viendo, a Nayeli Gómez, a Hanna Castro, a Edna Castañeda, a Ingrid, a ver, vamos a tomarnos la foto, por este lado, perfecto, a ver, una más, qué bien sale, Jessica Morales, posando en la foto, muy bien, me encantó, a ver, equipo, tenemos todas las fotos también, listo, yo también he tomado algunas por acá, genial, Olivia, ¿quieres dejar algunas palabras finales, para poder cerrar esta noche? Sí, muchas gracias, Jiménez, pues me gustaría cerrar, con que, dos puntos, la inteligencia emocional es práctica, usen el cuaderno de trabajo, respondan todo hacia ustedes, ¿no? Lo que, lo que cada una de las cosas que ven, hacia lo que ustedes están teniendo o haciendo, respóndanlo tal vez hoy, y respóndanlo en dos meses, hagan cambios, vayan viendo su evolución, eso va a ser súper enriquecedor, y también recuerden, lo que decíamos hace ratito, en las preguntas, yo puedo controlar lo mío, mi inteligencia emocional, es mi responsabilidad, no voy a poder controlar, la inteligencia emocional, de los demás, pero sí voy a poder controlar, lo que yo hago, cómo reacciono, y cómo me siento, cuando estoy interactuando, con los demás, no importa si es grosero, si me grita, si es muy feliz, tampoco me va a contagiar, simplemente es, cómo yo reacciono ante esa situación, estar bien conmigo misma, y eso que me lleve a ser feliz, y poder desarrollar, plenamente. Genial, hermosas palabras de motivación, los esperamos en nuestros próximos espacios, muchas gracias nuevamente Olivia, un abrazo también, hasta México, yo estoy en Lima, Perú, así que, un abrazo también para todos sus países, que por ahí he visto también en el chat, al inicio que nos han dejado, vamos a compartir la fotografía, también en nuestras redes sociales, y les va a llegar, para que ustedes puedan subirla, para que nos puedan etiquetar, me pueden etiquetar, también a mí, a Simena Aguilar, en LinkedIn, y también obviamente, a Utele Universidad, nos pueden encontrar en las redes sociales, para poder mostrar este gran logro, que hemos tenido, esta tarde, esta noche, ya en algunos países, de haber aprendido algo bueno, y positivo que nos llevamos, las felicito por esta gran reunión, hasta la próxima lideresas, gracias por su energía, un abrazo desde Perú, para cada uno de sus países, cuídense mucho. Gracias, bonita noche. Gracias.